¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net, si quieres saber más, link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 X-Lax 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 es. es lo mejor que podemos hacer. es lo mejor que podemos hacer. macbayada, primer hit, segundo hit, myths, grande, 84 lo 3, 2, jersey, ecc. Otro hit. 1,8, one, fichas, ahs, limo, Ah, pues mira, aquí conseguimos ya la primera llave Y nos faltará la otra nada más Hostia, va a ser muy raro Subir esta partida, tío Va a ser muy extraño 36 minutos muteados Gente, ¿os molesta no haber tenido audio? Bueno, me imagino que sí, claro Me van a hinchar a dislikes, ¿verdad? Uriel, bueno, Gabriel ya da igual Vida y un corazón eterno No está nada mal Bueno, 36 minutos hablando solo Qué locura Pero es que me da pena no subirla La partida está siendo muy guay La partida está siendo muy guay Chicos Vamos a terminarla y ya decidiremos ¿No? La Biblia Negra ya no me vale de nada Al tener tantos corazones rojos Ay, por Dios Hay que cambiar este objeto ya Tenemos dos guppies, ¿eh? Poco se habla Dos guppies Ojito Agalaz Por cierto, que pocas runas me está soltando la... La bolsa de runas, ¿no? Bueno, y decía que estaría guay también Lo dije en un momento del vídeo Alguna transformación por sacos O sea Saco de runas Saco de bombas Saco de monedas Como tengo dos saquitos Estaría guapo, ¿no? Alguna transformación de sacos No hay Yo pondría muchas más transformaciones En el juego Mira, Jera Perfecto Con Jera rompemos run arriba Bueno, rompemos run tampoco, pero Si tuviera Blancard Duplicamos los cofres en the chest Al menos The sun No nos vale de nada Pero nos cura enteros Hoy me quiero llevar Jera Uh, tier sap Vale, esto ya no me puede reducir más el tier sap ¿Verdad? A uno Uno de tier sap, tío Dios Nada, nada Yo tengo que subir a esta partida Aunque esté muteado Lo pondré Pondré algún aviso o algo, ¿eh? Aunque esté muteado Tendré que subir a esto La roca está siendo increíble Vale, tenemos más cuarto de sacrificio Que no nos vale para nada Ya tenemos ya la llave Hay que mantener esta Esta aura, ¿vale? Bueno, tenemos purity Que es el aura ¿Vale? Esta aura de color Cambia en función de De la aura que tengas ¿Vale? Y te la cambian cada vez que te pegan Tienes el aura azul Que te da velocidad de ataque Por lo cual tengo menos uno Tengo uno de tier delay Tienes el aura roja Que te da muchísimo daño Luego tienes el aura amarilla Que es velocidad de movimiento Y luego el aura naranja Que era... No me acuerdo Era otra cosa ¿Vale? A mí me gusta el aura azul Y me gusta el aura roja En ese orden Otra vez la habitación, loco Me gustan en ese orden La azul porque es muchísimo tier delay Y la roja porque es bastante daño Es la segunda vez que me dan este ítem, ¿eh? Little buggy Bueno, de hecho Me la va a llevar Joder ¿Me ha transformado Gera? No te creo Vale, acabo de joder mi propia run Cogiendo esa mierda Bueno, no la he jodido Pero pensé que solo me transformaba cartas Claro, las runas cuentan como cartas Gracias buggy Me acabas de joder Ahí va El penny pegado al suelo Para poder cogerlo hay que meter una bomba ¿Vale? No, no, no Tiene que haberlo cogido Me acaba de joder Gera Voy a soltar todo lo que llevo Espera Ya Hostia He tenido un lapsus, tío No sabía que O sea, no fui consciente Que las runas contaban como cartas Claro Por eso Blancart ¿Sabes? Pero bueno A la hora de coger este objeto No lo tuve en mente Que feo Entonces ya no puedo recoger más cartas Ni Hostia, hermano Ya no puedo recoger más cartas Ni runas, ¿no? Por lo cual el saco de runas este Queda totalmente inútil Que pena, tío Piperclip ¿Se ha ido? Uno de Tiger Delay Con 10,50 de daño Y Jacob's Ladder ¿Qué os parece? Nos pone tan cachondos como a mí Wow Hash no hace falta ser, ¿verdad? Nah Eh, hacia arriba Vámonos 36 minutos Sin decir nada Loco Ay, Dios mío Bueno No es la primera vez que me ocurre Hostia, mira El otro Steam Sale Siempre me dejan el segundo Steam Sale Cuando ya he pasado las tiendas Siempre me pasa Lo tendré en cuenta La próxima vez Lo de las píldoras El Little Buggy este Que también cuenta las runas Que sad Lo tendré en cuenta, ¿vale? No me volverá a pasar Promise Dios, me encanta Uno Tier Delay Te sientes tan poderoso, tío Vale, vámonos de aquí ya Cuarto de lucha A ver si hay algo bueno Me falta un objeto de Guppy, ¿eh? Voy a hacerlo, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver, Guppy No Píldoras y identificar Buah, si hubiese querido romper la rune Con Hera y Blancard Coger Little Buggy Me habría, de verdad Me habría cabreado A unos niveles De locos, ¿eh? Pero de locos Yo os lo digo ¿Me pueden dejar de dar esta píldora? Por favor Qué guapo Está estabil, ¿no? Encima con Tractor Bean Que las lágrimas no se desvían del rayo Bueno, un montón Mira, el último saco Mystery Sack Tenemos tres sacos Ves, te imaginas una transformación Te conviertes en el hombre del saco O algo así Molaría bastante, ¿no? Yo es que creo que faltan transformaciones En este juego Por ejemplo Pondría una transformación de Cricket Y pondría una transformación De píldoras O de cartas ¿Sabes? No sé Ey, ¿por qué no me ha contado Blue Baby? Ah, Blue Baby está aquí Soy gilipollas, tío Vale Dark Boom Capricornio está muy bien Te aumenta todo Como un cold Daño de veneno Tío, ¿por qué no me ha contado Blue Baby? Si no lo he matado Es que no te digo yo Que soy imbécil Bueno, además Tengo que subir a esta room Porque es el Completando la Polaroid con Isaac O sea, es la Polaroid completa Ya con Isaac Tengo que subirlo sí o sí ¿Esto qué es? Tecnología cero Las lágrimas estarán conectadas Con electricidad Daño a electricidad Depende de tu daño Vámonos Dios ¡Qué guapo! ¡Qué chulada! Espérate Que pase el prisma por aquí Mira qué bonito Qué bonito, ¿eh? ¡Uh! Los FPS ¿No parece bonito? Vamos a limpiarlo todo, ¿vale? No están con lo fuerte que vamos ¿Cómo se puede arreglar la ronda De un momento a otro? ¡Qué pasada, eh! Y empecé medio pochete Sin vida y tal Vale, pues spot Cuidado que no quiero perder El aura azul Es la mejor aura de todas Ahora mismo Listo Tatararantaran Así que disparos Salen las lágrimas Tan seguidas Que no da tiempo A la electricidad Que las conecta No, no Creo que no hace daño Porque están tan pegadas unas con otras Vale, los FPS, ¿eh? ¡Buah! Descuento de Steam, tercer descuento de Steam ¿Qué pasa? Que me dan objetos por cogerlo O sea, me dan dinero por coger el objeto O sea, me pagan ahora, ¿no? Por cogerlo Coger el objeto te da dinero, tío ¡Buah! ¡Qué gustazo de build, tío! Nooo, he perdido el aura Asqueroso Este tío siempre acaba pegándome, loco Nah, tengo la de movimiento No la quiero Bozo 0,1 de daño el bozo, ¿eh? Se ríe de ti, te da un corazón de alma Probabilidad al azar de disparar un efecto O sea, de dar un efecto de charm o de fear en el enemigo Probabilidad de hacer aparecer una caca arcoiris cuando recibes daño ¡Mira la cara del payaso! La caca arcoiris Oye, pues Bozo está roto, ¿eh? Con la caca arcoiris te curas a tope Ay, me dio hipo Coño Antigravity No, papá No me gustan antigravity Vale Terminamos la Polaroid Aquí terminamos ya la Polaroid Con el bueno de Isaac Oh, me ha dado Sin embargo, no estoy tan fuerte, ¿eh? O sea, estoy fuerte, pero no estoy tan, 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 tan fuerte Fíjate lo que tardo en matar a los enemigos Estoy bien y tal, pero Mi a ca Liebe No, no no ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a tu casa Eh, no nos hace falta Void Acabamos allá la run El de 20 Buddy Baby Cry Baby Cry Baby es por completar la Polaroid, ¿vale? Pues tenemos ya la Polaroid completa Con Isaac y con Eden, ¿no era? Sí Hay que completarla con Delos Para desbloquear Godhead, gente Hay que hacer el puto Gridier con Delos Eso es muy asqueroso Bueno, eh, chicos De verdad Siento mucho haber estado 36 minutos Sin decir una sola palabra Os habrá supuesto una cosa súper extraña Os habrá vuelo en la cabeza En plan, ¿de qué está pasando? Que no dice nada ¿Qué le pasa? Está enfadado No, no, no Sino que no me di cuenta, ¿vale? Hasta que miré la pantalla aquí del OBS Y vi que la barrita del audio no subía Yo dije, pues nada Estoy muteado Yo es que a veces me muteo Para iniciar el vídeo ¿Sabes? Para poner la intro y tal Me muteo y luego me desmuteo Pero a veces me olvido De desmutearme Y bueno Bastante fail Aún así Creo que ha estado una run Bastante chula Me da pena no subirla Simplemente por eso Pondré un comentario abajo fijado De que a partir de X minuto Me desmuteo Y poco más La verdad Ha sido una run increíble Tendremos a polar hoy con The Isaac Y listo Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Recordad dejar un like Por favor, no dejéis un dislike Por favor, por haber fallado aquí Lo siento Un like Yo qué sé Un comentario Hacedos miembros del canal si queréis Que tenéis unos iconos súper chulos Y súper bonitos Y unos emblemas bastante guays Seguidme en mis redes Y yo qué sé, tío Nos vemos Tenéis el OnlyFans también En la descripción Yo qué sé Qué más queréis Nos vemos, chao No, 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 no